Existe un broker online que definitivamente la está rompiendo especialmente entre los más jóvenes como son los millennials y la generación Z y lo está rompiendo especialmente por sus bajas comisiones o por sus inexistentes comisiones algo que por supuesto a los más jóvenes les gusta pero también lo está rompiendo muy bien o lo está haciendo muy bien por que se maneja muy bien a través del teléfono móvil es decir, por su aplicación móvil, es muy intuitiva, es muy fácil de utilizar y es muy fácil para realizar las transacciones Este análisis acerca del broker online Robinhood creo que será muy interesante sobre todo porque hablaremos sobre una hipotética salida a bolsa Comenzamos El broker online Robinhood Markets, que es la plataforma de comercio que ha demostrado ser más popular especialmente entre los inversionistas, principiantes y entre los más jóvenes ha pedido a algunos bancos de inversión que le presten su ayuda para realizar una oferta pública inicial en el mercado de valores En ese sentido, esta compañía buscaría hacerse pública tan pronto como el primer trimestre del año 2021 Han dicho algunas personas cercanas a este asunto que los planes de la compañía podrían cambiar y que podría incluso decidir no realizar esta oferta pública inicial por lo cual las cosas todavía están en trámite Robinhood ha recaudado hasta el momento más de 460 millones de dólares adicionales en rondas de financiación privada del estilo serie G elevando de esta forma su valoración hasta los 11,7 mil millones de dólares Esto lo reveló la empresa en el pasado septiembre Los inversionistas que han participado en estas rondas de financiación privada de Robinhood incluyen a nombres tan legendarios del capital de riesgo como Sequoia Capital, DST Global, Rivet Capital, Andresen Horowitz, Index Ventures y D1 Socios Capital Esta IPO sería el punto culminante pero diría yo que el punto de inicio de un gran auge en el volumen transaccional para esta plataforma que se ha beneficiado enormemente del confinamiento domiciliario en distintos países, especialmente en los Estados Unidos y de todo lo que ha representado el cierre de la economía y la permanencia de la gente en sus domicilios lo cual ha aumentado por ejemplo el consumo de plataformas como Netflix, YouTube y en este caso la cantidad de transacciones que se hacen a través de brokers online como Robinhood Robinhood también se ha beneficiado enormemente de un aumento del trading online en nichos específicos de la demografía como son por ejemplo los millennials y las personas pertenecientes a la generación Z en este momento Robinhood tiene más de 13 millones de cuentas en su plataforma la que permite comerciar con opciones, oro y criptomonedas así como acciones y fondos para algunos de los grandes analistas de Wall Street la orientación de negocio que tiene Robinhood dirigida especialmente a los más jóvenes como los millennials y su enfoque en el trading online seguramente llamará muchísimo la atención de otros gigantes y de otros brokers de la industria recordemos que Robinhood es la plataforma preferida en los Estados Unidos por la gente más joven, por los millennials y por la generación Z ellos son los dueños de la mayoría de cuentas aperturadas en Robinhood son personas que apenas están comenzando en bolsa que no tienen experiencia y que les ha tocado vivir en primera persona su primera gran crisis bursátil como lo acabamos de comentar Robinhood creemos que lo está haciendo bastante bien sobre todo porque ha atacado a un nicho de mercado muy concreto que son los más jóvenes, los millennials y la generación Z los está trabajando muy bien a través de unas muy bajas comisiones o incluso cero comisiones hablo de los clientes en los Estados Unidos y también porque tiene una aplicación móvil que es muy intuitiva y fácil de utilizar el hecho es que los millennials están encantados con Robinhood y les ha tocado su primera crisis bursátil que es este año 2020 Robinhood se ha sabido posicionar en este nicho de mercado pero son personas muy jóvenes es decir, Robinhood va a ir creciendo con ellos y el hecho es que si ellos lo siguen haciendo bien y realizan su salida a bolsa podría ser que sea uno de los valores a tener en cuenta o uno de los valores a analizar recordemos que últimamente las acciones que mejor lo están haciendo son aquellas que aprenden a surfear muy bien estas nuevas tendencias o estas nuevas olas hay una frase de Bill Gates que me encanta y que dice de la siguiente manera la manera de volverse rico es identificar de manera temprana una tendencia y a continuación ser uno de los primeros en subirse en esas tendencias lo que digo, está atacando un nicho de mercado muy concreto y por lo demás un nicho de mercado que tiene un fuerte potencial de crecimiento muchos jóvenes se han quebrado durante 2020 pero también muchos han probado las mieles de ganar dinero en bolsa y probablemente lo seguirán haciendo y seguirán aumentando la cantidad de transacciones que hacen recuerda que estos videos no son consejos o sugerencias de inversión estoy hablando simplemente acerca de mi visión y acerca de lo que yo opino sobre determinadas acciones pero cada persona debe ser responsable de sus inversiones y de su trading ejecutando únicamente aquel tipo de operaciones que están íntimamente correlacionadas con su perfil de riesgo y con las que se sienten cómodas y se sienten tranquilas cuando lo hacen si se materializa su IPO o su oferta pública inicial de acciones en bolsa creo que habrá que prestarle atención muchos de los grandes bancos de Wall Street están haciéndole ojitos a esta compañía no solamente para saber interpretar cómo ellos están gestionando su negocio y cómo están gestionando este crecimiento sino incluso para una posible compra o una posible inversión sobre esta empresa entonces habrá que estar atentos y pues nada, si este video te ha gustado déjanos un pulgar arriba compártelo en redes sociales y suscríbete a nuestro canal si todavía no lo has hecho recuerda, recuerda, no me canso de repetirlo porque ya próximamente lo retiraremos recuerda solicitar nuestro curso gratis de bolsa es gratis pero son 15 capítulos 15 capítulos con los conceptos que desde mi punto de vista todos deberíamos conocer, comprender y entender especialmente desde el principio cuando apenas estamos comenzando en el campo de las inversiones si crees que yo te puedo aportar sobre estos temas solicítalo y te lo enviaremos a tu correo electrónico es gratis pero estará por tiempo limitado así que no te quedes por fuera les pido, muchas gracias por tu atención y nos vemos en un próximo video hasta pronto ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!